Una de las áreas más trabajadas en la industria automotriz es la seguridad. En los últimos 50 años el cambio fue impresionante. Si en algo han mejorado los automóviles en el último medio siglo, es precisamente en todo lo relacionado con la seguridad. Este video de 2009 fue una producción del IIHS, un organismo que realiza estudios y pruebas de seguridad en los automóviles. La colisión semifrontal se produce a 64 kilómetros por hora entre un Chevrolet Bel Air de 1959 y un Chevrolet Malibu de 2009. No hay más que ver el video para comprobar que los ocupantes del modelo nuevo tienen más posibilidades de salir vivos del accidente que aquellos que viajaban en el modelo de 50 años atrás. Se puede ver, por ejemplo, que en el auto de 2009 el tablero de mando apenas se mueve de su sitio. En cambio, en el modelo del 59 prácticamente invade el sitio ocupado por el conductor. En realidad, todo aquello que se rompa de un coche debido a una colisión contribuye a absorber parte de la energía liberada en el coche y por lo tanto es energía que no llega hasta los ocupantes, que en definitiva es el gran objetivo a alcanzar.